Hola a todos, estamos en Colonia, Alemania, y esto es la Gamescom. Bueno, de hecho la Gamescom empieza mañana, la feria de videojuegos más potente a nivel europeo. Yo soy Albert García y estoy con Borja Pavón. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a hablaros un poco de lo que hemos hecho el primer día, que no hay nada así estrictamente, pero bueno, hemos llegado aquí, ¿qué hemos hecho? Pues ver un poco cómo está el tema. Hemos llegado a mediodía, más o menos, hemos ido al hotel, a nuestra habitación, luego hemos ido a comer los típicos Frankfurt Currywurst. Currywurst, un Frankfurt con patatas ahí a muerte. Y luego hemos ido a ver cómo estaban las instalaciones de la Gamescom, cómo estaba el cotarro, a ver un poco los carteles, los típicos carteles con los grandes juegos, con los anuncios de los grandes juegos. Los grandes lanzamientos. Los grandes lanzamientos de la generación, diría yo, de la nueva y de esta. Well, bam. A ver, ¿qué más hemos hecho? Hemos ido a Sony a sacar la acreditación para su conferencia de mañana, aquí las tiene Borja, y nos hemos encontrado un personaje muy curioso. El cerebro de la bestia, Mark Cerny, la cabeza pensante detrás de PlayStation 4, ahí caminando en mitad de la carretera, solo, con un maletín secreto, mirando alrededor, muy hardcore. Le hemos sacado ahí un pequeña instantánea, pero hemos dicho, mejor no seguirle, ¿no? Mejor no seguirle y no molestarle, sí. En el maletín secreto yo creo que llevaba los documentos de PlayStation 5, pero es algo que ya... En cualquier caso, mañana tenemos los días importantes de las conferencias, mañana en la Gamescom, tenemos a las 10 y media... 10 y media Microsoft, no retransmitirá la conferencia online, pero nosotros estaremos allí in situ y tendréis desde Eurogamer.es toda la cobertura también con nuestros compañeros. Luego tenemos a las 4 de la tarde Electronic Arts. Electronic Arts, que sí retransmitirá la conferencia online, pero también tendréis la cobertura con nosotros, y aparte es posible que anuncien algo gordo también. Y finalmente, pues es el turno a las 7 de Sony, de esta que ya tenemos las acreditaciones, y que, bueno, quizás anuncian la fecha de lanzamiento de la PlayStation 4. Eso dicen, eso dicen, ya veremos, veremos, pero esperemos que sí, vamos. Esperemos que el día también se arregle un poco, porque como podéis ver está un poco nublado, ha llovido bastante hoy. Bastante, ha sido un diluvio inesperado. Pero bueno, que llueva, que truene, que nieve, no impedirá que vayamos a la Gamescom. ¡Gracias!